Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast que se llama Hasta que se acabe el café, se nos acaba el cubrimiento de París 2024 de sus Juegos Olímpicos. Se nos acabó el trabajo, Iván. El más extenso cubrimiento que ha tenido ni CNN, ni BBC, ni Claro Video, ni Esports. Nadie ha cubrido los Juegos Olímpicos como lo hizo este podcast. ¿Se dice así? ¿Ha cubrido? ¿Dije cubrido? Sí. ¡Ay no! ¡Dios, corte! Bienvenidos al podcast que es sinónimo de persistencia. Iván Marín y Freddy Beltrán persistimos y persistimos en hablar de todo sin tener idea de nada. Y lo seguiremos haciendo hasta que se acabe el café. Iván, si usted no cree que hubo cubrido, pregúntele a la gente. La gente escuchó. La gente escuchó. Cubrido. ¿Qué injusto es esto? Porque como usted es el que edita, cuando son sus cagadas, usted sí las edita. En cambio, las mías sí las deja. Marica, dejé la cresta olímpica. Pero fue el único que ha dejado. O sea, la gente aún sigue preguntándose cuántos errores se ha editado Freddy Beltrán. No, la verdad, yo no he editado nada. Todo ha salido al aire. Todo ha sido muy legal. Uy, perdónenme, perdónenme. O sea, ahora soy medalla de plata en errores. Ay, señoras y señores. Hoy nos tomamos un tintico con gusto porque ya es tardecito, ¿no? Un poquito. Qué rico tomarse un café. Aunque no lo creas que cuando estamos haciendo este podcast estamos pendientes de los Juegos Olímpicos y vimos el cierre, ¿no? Vimos el cierre otra vez y estamos esperando lo peor. Yo la verdad estaba esperando lo peor. ¿Usted vio algo del espectáculo del cierre, Iván? Sí, incluso expuse todos mis datos para poder verlo porque el domingo, la clausura fue un día domingo. Sí, fue un domingo. Y entonces ese domingo yo ya tenía planillada una salida a un restaurante campestre con mi familia en la ciudad de Bogotá. Entonces íbamos a ir a la sabana de Bogotá a conocer un restaurante. Estas salidas son siempre fuera de la ciudad, Iván. O fuera del país. Sí, por fuera. Porque la gente de Chía también merece comer. Y entonces yo me quería la clausura. Entonces desde que íbamos saliendo en ese pequeño trancón que hay saliendo por la autopista norte, me tocó empezar a poner con mis datos, lo conecté a la tablet de Julieta para ver la transmisión por un canal de YouTube. Y yo sobre todo lo confieso, yo lo que más quería ver, era porque lo habían anunciado en los días previos, era que Tom Cruise iba a hacer algo en la... Yo no tenía ni idea, güey. No, no sabía. Y entonces yo esperando a Tom Cruise y... O sea, se no le importaba a los medallistas olímpicos, el espectáculo de cierre, el... Cuando se iban a llevar el momento, la llama olímpica, se le importaba a Tom Cruise. Sí, yo decía, ¿y dónde está Tom Cruise? ¿Y dónde está Tom Cruise, maldita sea? Y así fue, entonces cruzando el peaje, toda la autopista, llegando al restaurante, y yo con la tablet así conectada, entonces le empecé a compartir datos desde mi celular. Claro. Me siento con mi familia a pedir las entradas y todo. Yo, esperen, ¿qué es que va a salir Tom Cruise? Y Lady me dijo, amor, eso va a durar como tres horas esa clausura, y Tom Cruise fijo va a salir al final. Y yo, ay, ¿qué va a durar tres horas una clausura? Yo imaginándome, no, y duró tres horas eso prácticamente. Tres horas. Y eso, tres horas, compártale yo esa vaina, y nada, llegaron, nos trajeron las entradas, la comida, el postre, el tinto, o sea, de sobremesa para bajar todo, y nada, que salía Tom Cruise, y como era un restaurante que tenía como una especie de granjita y todo, entonces ya terminamos de comer, y ya no había nada más, incluso la mayoría de gente se había ido, entonces salimos a ver los animalitos, y justo en ese momento ahí sí salió Tom Cruise. Ah, vida de raca. Pero vio el resumen y vimos todo el final de Tom Cruise. Yo me imagino, obviamente eso duró tres horas porque eso hubo como un pregrabado, yo empecé viéndolo con unos cantantes en unos jardines de algún palacio allá en París, vestidos de negro, con coro, ¿cierto? Muy elegantes, muy elegantes. Muy elegantes. ¿Será que los que están en el estadio también miran eso o están esperando su concierto, marica? Bueno, me pregunto porque uno haya parado, uno haya sentado. Yo me preguntaba eso, marica. Además que salió un, creo que era un ex atleta, y entonces como que es el primero que coge la llamita y no sé qué, pero el man iba con una modorra, iba con una parsimonia que uno era ¡corra! ¡Muévalo, no que es atleta! Y que le haga bombas a esa camisa y nada. Y eso era lo que yo decía, o sea, saca la clausura de los olímpicos es, digamos, el cierre de la ciudad anfitriona para darle como la apertura o los honores a la ciudad siguiente. Sí. Y esos higuitos empiezan por todo París y yo, ¿por qué no llevan la llama al estadio, marica? Porque hay huevos de puta, ya lo hicieron al principio. Eso que se van pasando uno al otro la llama, entonces la recibe tal fulanito, tengo este fulanito, yo esperaba, ¿en qué momento se lo van a dar a un rapi? Un man de rapi en una moto y arrancara con esa llama. ¿Sabes? Mi teoría es por los derechos de televisión. O sea, por eso es que la demoran tanto. ¿Para extender, para vender más pauta o algo así? Sí, claro, para vender más pauta y para que más dure la ceremonia, pues más derechos de televisión. Claro. Deben cobrar. Porque es que le digo la verdad, esa vaina llueve, una hora sale. Sí, es verdad, pero claro. Y porque al principio sale además, cuando empiezan a salir, ¿usted lo vio o no lo vio en directo? Sí, 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 lo vi en directo, pero iba al baño, volvía, iba a cosas de comer, me aburrí un rato, me fui hasta allá. O sea, así que estudiar así, huy, huy, pucha, pendiente todo, ¿no? Sí, lo entiendo porque, por ejemplo, huy, salió a dar un discurso un señor y después otro señor y nos torturaban hablando mierda. Y uno, ya, y al principio salen los atletas y empieza a salir una traca mandada de atletas que, pues bacano. Lo admito, me emocioné cuando vi a Mariana Pajón con la bandera. Yo, eh, Mariana, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero un poco tonto. Y yo dije, bueno, ya salieron todos los atletas y después empiezan a salir más atletas que eran los que sí habían ganado medallas. Entonces yo dije, acabamos de ver un desfile de los perdedores primero. Y eso fue un punto de polémica, ¿no? Que mucha gente no estaba de acuerdo que Mariana Pajón fuera la líder de la delegación colombiana. No, Pérez, Pérez, detengan todo. Yo no sabía eso. Había gente en contra de que Mariana lo fuera. ¿Por qué? Pues porque no ganó ni mierda, güey. Bueno, en este, bueno. Bueno, si es verdad, no ganó en esta edición. Pero Mariana nos ha dado tantas medallas. Es cierto que sí. Sí, o sea, ya se lo había ganado. Antes de no más empezar los Juegos Olímpicos ya tenía el derecho a ganar. Marica, y fue de las primeras que coronó Francia. Sí. O sea, fue... ¿Francia la vicepresidenta? No, por el francés. Ah, porque tiene esposo... Ay, sí, sí. Marica, pero ese cubrido suyo lo tiene de pierdo atortolado, güey, puta. O sea, cójala rápido. O sea, Marica, se tiran los chistes. Frague aún no asimilo que yo haya dicho cubrido. No lo asimilo. Acéctelo, Iván. Eso fue un ruanazo de los que... Un ruanazo. Perdónenme. No, 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 pero está bien. Está bien. A mí me gustó. Pero esa es la prueba, presidente, de que este podcast, como se fue, se fue. Sí, claro. Como se fue, se fue. Otros, porque el error se cometió al principio, fácilmente habrían podido decir, pausemos y volvamos a empezar. Digo una cosa, Iván. O sea, la gracia de este podcast es eso. Exacto. Que es como si estuviéramos hablando en la sala de la casa y le salen así los ruanazos. Y hasta, y no se hubiera de... Porque si no, no tendría gracia. Exacto. Eso es lo... La verdad, un programa preparado. Hola, las 10 curiosidades de la zona. La verdadera característica de este podcast es eso. O sea, si ustedes quieren podcast preparados, vayan a otros lados. Había que decir, pero entonces prepárense. Yo, ah, bueno, entonces si nos preparamos para cada tema, tendríamos un capítulo al mes. No, le digo, pues sí, o sea, sí deberíamos prepararnos para ciertas cosas porque digamos hay temas delicados que uno dice, pues feo, puedo decir cosas malas. Pero yo me comprometo a algo. ¿A qué? El día que tengamos 100 mil reproducciones, o sea que sí, la inversión de tiempo amerite en cuanto a su retribución económica, ese día me empiezo a preparar. Marica, pero hay gente que está esperando eso desde el primer capítulo. Hace cuatro años que empezamos con este podcast y ¿será que algún día llegamos a los 100 mil? Oigan, nosotros ya llevamos, no, cuatro años no, o sea, en los anteriores olímpicos de Tokio ya existíamos. Claro, empezamos en el 2020, weón. Ay, wepucha, sí, vea pues. O sea, esos chistos son, ¿no? Que despiden cada evento como, ¿cómo decirlo? París 2024, los imborrables momentos, el más recordado, va a ser el más recordado. ¿Se acuerda algo de Tokio 2020? Uy, no, buena pregunta, no, bueno, solo me acuerdo de una cosa. ¿Cuál? Que Mariana, no, porque todos como siempre queríamos Mariana Pajón, ganaba la de oro, no se había mal acostumbrado. Me acuerdo solo que ella no alcanzó a coronar la medalla de oro y ganó la de plata. Ese fue el único momento así que uno dice, ah, wepucha, no alcanzó. Pero que ahí sí surgió esa frase que ya se quedó de muletilla, una plata que sabe a oro. Marica, y como que desde el 2016 no ganamos un oro, ¿cierto? No, 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 desde Río, ¿no? Fue Río, ¿no? ¿Usted sabe más o menos cuántos países compiten en los Juegos Olímpicos? Bueno, yo tengo acá listado. ¿Usted sabe cuántos? Bueno, yo tengo, son... Voy a preguntar por qué el listado se acabó en 84. 84, marica, por lo menos más de 100. Más de 100. Usted se pregunta por qué el listado se acabó en 84, ¿sabe por qué? Porque los demás no ganaron medallas. Exacto, los demás se devuelven sin una sola medalla. Hasta el 84 es países que ganaron por lo menos una medallita. Por lo menos unita. Por ejemplo, a ver, a Dine, ¿cuál fue el...? Obviamente se dice que esa competencia no es del mejor país, sino es de los atletas. O sea, ¿cómo decirlo? ¿Sabe ese sentido de competencia? Más no político de países, ¿sí me entienden? Aquí no es del uno. O sea, ¿no hay un país que digan...? ¿Ese fue el ganador? No, no hay un país que le digan... Pero eso es por ser políticamente correctos. Porque uno sabe... ¿Usted sabe cuál fue el país que más ganó medallas? Sí. ¿Cuál? Aquí lo tengo. Ah, bueno, porque lo tiene. Yo tengo claro los dos primeros. Sí. ¿Qué fueron? Estados Unidos y China. Siempre son los dos. ¿Siempre? Ah, bueno, no sé si los otros... Pero por lo general, ellos están acostumbrados a eso. Métale una Alemania, vale, si de vez en cuando. De tercero para atrás, no sé. Pero Estados Unidos, huevón. Y China, huevón, yo no sé qué. Pero sobre todo en el caso de... Bueno, me imagino que China es igual. Me imagino que en China si no ganan los fusiles, no sé. Pero en Estados Unidos, ese es el reflejo del apoyo que hay estatal a los deportes. Por algo ya existen los becados universitarios en deportes. Entonces, pues uno dice, pues ya es descarados fueran donde no fueran potencia con todo el apoyo que reciben los deportistas. Porque ahí sí, por ejemplo, a los colombianos, hablemos de lo nuestro, les toca muy duro, marica, estar vendiendo rifas para poder ir y todas las cosas es muy jodido, muy injusto. Pues sí, no hay unas políticas claras, ¿no? Para apoyar a los deportistas. Que les toca trasnocharse trabajando, llegar a entrenar mamados y todo. Porque en cambio, los gringos no es que no tengan mérito, pero se pueden concentrar solo en entrenar. Porque tienen como un apoyo económico, una subvención del gobierno, lo que sea. Entonces se concentran en el suyo. Y usted tiene toda la razón, weón. O sea, para esa práctica de deportes olímpicos se necesita plata, weón. Y por eso los dos países más industrializados, se puede decir hoy en día, que son Estados Unidos y China, son los dos primeros lugares que están arriba en la medallería. Entonces, pues, se nota, se necesita plata, marica, para eso, weón. Claro, es un billetín. Es un mérito, marica. Usted, por ejemplo, se está riendo la gente que tenía diploma olímpico y esa vaina es... Yo no me estaba riendo, dije que no le entiendo. No le veo mayor. No le veo, pues. O sea, no digo que no sea importante, lo confieso. Aún no entiendo. Usted ya tiene claro quién gana diploma olímpico y qué significa. ¿Diploma qué? ¿Olímpico? Lo dijo raro. No, usted se está burlando. Hoy se invirtieron los papeles y no me gusta. No me gusta este capítulo. Yo siempre soy el que está este lado, ¿no? Pero bueno, el diploma olímpico aún no tengo claro quiénes lo reciben y en sí qué significa. Pero antes de que me putien. Pero no creo que haya un... Debe haber un experto dentro del público, sí. Ah, claro. Pero no creo. Igual, me imagino, obviamente, por algo a unos sí les dan y a otros no. Un grado de importancia sí tiene. No, sí tiene. Sí tiene. Pero no creo que haya un atleta pensando, uy, no me puedo volver si por lo menos es un diploma olímpico. No, todos van pensando eso en su medalla. Claro, lo que nosotros decíamos era que es un mérito, ¿cierto? Que digamos, pues se debe tener en cuenta, pero no es una medallería. O sea, así me putien y lo sostengo ante el que sea. Un diploma asistencia es un mérito. Exacto. Que asistió más que otros. Pero es un contentillo. Es un contentillo. Putienme lo que quieran, pero es un contentillo. O sea, es más que no tenerlo y es mejor tenerlo a no tenerlo, pero no es lo ideal. Pero no lo ideal. Pero no lo va a tener y no lo va a tener. Oigan, está bueno eso. ¿Quién gana? ¿Quién gana el diploma olímpico? ¿El diploma olímpico? ¿Y qué significa? ¿Por qué algunos les dan diploma olímpico y otros no? Sí, ¿cierto? El diploma olímpico. Ah, mire, Colombia consiguió 14 diplomas olímpicos. Ah, bueno, muy bien, 14 es bastante. Sí, claro. Los Juegos Olímpicos fueron 88 atletas los que estuvieron presentes en París 2024. ¿Por Colombia? Sí, señor, por parte de la delegación colombiana. La mayoría no logró subirse durante las primeras jornadas, pero fueron cuatro medallas. Sí, fueron cuatro medallas, ¿no fueron cinco? Sí, no, fueron cuatro. ¿Cuatro medallas de plata? ¿Todas? No, tres de plata y una de bronce. Y una de bronce, sí, señor. Sí. En cuanto a diplomas olímpicos, la primera en obtenerlo fue Queen Sarai Villegas en el BMX Freestyle, uno de los deportes más recientes, entre tanto el ciclo... Momento, ¿está hablando de esta edición París? Sí. No, en BMX este año no llevamos. No, en BMX este año no llevamos. ¿Tres de plata qué fue? Ah, diplomas. Ah, perdón, perdón. Ay, ¿por qué me tiene que tratar así? Usted está muy brusco. Estamos hablando de diplomas. Ah, perdón, ok. Ya, me da culpa. Me da culpa. Eh, Alpin Paus, un, dos, tres, otra vez. Ya, ya, ahora sí, ahora sí. Pero diplomas, estamos hablando de diplomas, sí. Sarai, Angie Valdés, la Selección Colombia de Fútbol Femenino. ¿Se llevó diplomas? ¿Entre todas ganaron un diploma? Oye, voy a preguntar una estupidez. Si el equipo... A ver, no, no, no. O sea, va a preguntar. La Selección Colombia gana, por ejemplo, medalla de lo que usted diga, bronce. Sí. ¿Eso es una medalla o son todas las medallas de todo el equipo? No, a todas les dan. No, no, a todas les dan. ¿Pero eso lo contabilizan como una? Sí, claro. Ah, ok, ok. No, tan marita. No, pues no. No, creo que, cuenta mi pregunta, ¿no? Porque es tal que los gringos hayan llegado así porque ganaron la de fútbol y la baloncesta. Pero fueron hartos, hartos diplomas olímpicos, 14, marica. O sea, no sé, estoy buscando quiénes tienen el mérito de ganarlos, pero no encuentro cómo. ¿No dice quiénes? No. Es un enigma. O sea, voy a cambiar la pregunta. El diploma olímpico. ¿Cómo se imagina usted que se gana un diploma olímpico? Debe ser del puesto 4. Es mi especulación que es a partir del sexto lugar. Porque por lo general se habla de que entraron por lo menos en los seis primeros. Entonces, mi especulación es que si entraron a los seis primeros, gano diploma. Es mi especulación. A ver si estuve aceptado. Los diplomas olímpicos son un reconocimiento para los atletas que terminan en el cuarto al octavo puesto. Ah, joder, ok. O sea, yo pensé que era solo el cuarto, weón. Ok. O sea, del cuarto al octavo puesto. Pues sí, siempre es mérito, marica. Porque imagínese cuántos se presentan para eso. No, pues espere, hay algo raro. Porque no hubo un competidor en BMX. Este chico me apellido Cardona. Él no ganó el diploma olímpico y quedó en sexto lugar. Eso es una pausa dramática. O sea, ¿qué veo en sextas? Creo yo que veo en sexto. Y gano diploma. Sí. Si no estoy mal. Por eso. Del cuarto al octavo. O sea, el cuarto, quinto, sesenta. Pero, ¿qué le pasa, marica? Es que me tomé un par de polas. Marica, lo acabé de decir. Del cuarto al quinto puesto. Perdón. Perdón. No, se acabó esta mierda. En un momento continúa el podcast preferido por todos nuestros haters. Sí, ellos también nos escuchan. Les encanta maldecirnos hasta que se acabe el café. Y I always take what I want and I always give you. Ay, Dios mío. Nos va a tocar repartir. Yo en su momento no me estoy ganando ni en diploma ni en una mención de honor. Quiero hacer una denuncia pública y la culpa es de Henry, el Gabo y el Tabo Bernate, que me hicieron tomarme unas polas antes de venir a grabar el día de hoy. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, Iván, pero no importa. Ojalá ese tinto le ayude a calmarse un poquito. Estoy nivelando. Porque está quedando en evidencia. Y claro, yo parezco la mujer suya esperándolo acá en la casa. Oiga, sí. Yo estaba con ellos y me decían, no, espere, espere que le estoy escribiendo a mi mozo. Por ejemplo, yo parecía a mi mozo. ¿A qué hora va a llegar? Aquí me tiene con todo preparado. Marica, pero es que dice, voy a llegar por la mañana. Y claro, yo alisto todo para que él venga. Y le digo, puta, ¿llegó acá a las 3 de la tarde? O sea, me tiene de perra. Perdón. No, de perra no, porque a las perras sí les cumple, pero me tiene de esposa. O sea, ya me subió. No sé si me subió de nivel o me bajó de nivel. Pero me tenía esperándolo con la esposa acá, güey, con todo armado, marica. ¿Podemos volver a los olímpicos, Freddy? Por favor. Oye, algo curioso. Los cinco puestos primeros, Estados Unidos, China, Japón y Australia. Me sorprende. Ahí dijo cuatro. Y Francia. Ah, bueno. No, es que me iba a quedar en Australia porque me iba a referir a la representante de Breakdance. Ay, pero me lo mostraron hoy. Yo no la había visto. No lo había visto. No. Venga, yo no entendí. Fue chistoso porque la representante de Breakdance hizo un performance que le mereció cero puntos. Sí. Pero ella lo hizo intencionalmente, o sea, lo que alguien hoy me contó acerca del pasaje, no sé qué tan cierto sea, que ella lo hizo mal para hacer una crítica de por qué el Breakdance si era considerado deporte olímpico versus otros que no. No, 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 o sea, eso me dijo la persona que me lo contó, por eso yo dije no, no creo que un deportista llegue. Si a mí me fuera así como un culo como le fue a ella. Diría eso. Yo también diría eso. Eso es una protesta por los delfines que están muriendo en los mares de Japón. O sea, me tocó inventarme alguna mierda ya porque marica, o sea, la verdad, el Rick lo que hizo fue horrible. Sí, yo y él, apenas me contaron, entonces me metí. O sea, eso como que se le da pena ajena, como que uy, marica, ya bájenla, ya párenla, marica, ya díganle, no, mi amor, muchas gracias, lo suyo no es esto. Sí me entiendo, o sea. Oiga, no, y igual me van a apotear. Ay, los apalabar, vaya más bien, ay, qué puta, o sea, vaya, haga algo. Igual me van a apotear los que practican Breakdance. Es un arte bonito, pero para mi deporte, marica, yo no sé. A mí sí se me sigue siendo curioso, mientras que hay disciplinas deportivas como el patinaje, el patinaje, por Dios santo, que no es considerado deporte olímpico y el Breakdance sí. Ese es el debate, no, Iván, que si obviamente que se necesita para que sea un deporte olímpico. Es otra de las curiosidades que necesitamos saber de enterarnos. Es que lo practique el suficiente número de países a nivel profesional. Una cosa es esa, pero, o sea, yo, el concepto de deporte, de competición, ¿hay deporte ahí? O sea, ¿hay competencia? Sí. Pero, ¿cuáles son las categorías para calificar ahí? ¿Sí me entiende? O sea, destreza, habilidad, equilibrio. Si me hago entender, eso es lo que a mí me genera duda. Entonces, yo comparto con usted, ¿será que el Breakdance es deporte? O sea, considerarlo deporte, de pronto, para meterlo en competencia, sí. O sea, si es de nivel competitivo y si es un arte, para mí es un arte, pero deporte, no sé. No sé si entiende. Yo le tengo algo, Iván, y es que son, hay deportes no olímpicos, disciplinas que de pronto brillan por su ausencia, que de pronto no están dentro de los Juegos Olímpicos actuales y han desaparecido, otros que han vuelto, otros que han desaparecido, otros que se proponen. Lo bueno de eso es que, obviamente usted tiene razón, que obviamente que tiene ciertas categorías, que tiene ciertos requisitos para ser deporte olímpico, pero el Breakdance, o sea, quiere decir, bueno, yo le voy a decir algo, póngale aquí abajo. Según el Comité Olímpico Internacional no cumplió los requisitos para incluirlos en la próxima cita del Deporte Mundial, los deportes que no tienen distinción de olímpico en la actualidad, el automovilismo. Si bien a muchos les cuestionan si preguntan si los de motor son verdaderamente deportes, esa es otra pregunta, ¿no? Es otro debate, es muy interesante. Lo cierto es que los pilotos deben entrenar mucho, tanto física como mentalmente, para competir. Realmente el que compite es el motor, o sea, es una combinación de piloto y máquina, digo yo. Pero también hay carreras deportivas, carreras de Fórmula 1, que por ejemplo, no recuerdo cómo se llama, está la película Ford vs Ferrari en la que compiten como durante 24 horas. Y hay unas en las que en serio puede sonar chistoso, pero por ejemplo, no cagarse ni orinarse encima durante muchas horas, eso es un mérito, ¿no? Un mérito físico. Mire, en lo que se refiere a su participación en los juegos, la única excepción fue en la edición de 1900, cuando hubo carreras de autos y motos como exhibición. Más allá de ese caso puntual, hoy en día el motociclismo tampoco es un deporte olímpico. Ah, bien. Bueno, el karate. Oiga, sí, buena pregunta. ¿Por qué el karate no y el tecondo y el judo sí? Si bien es presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, solo lo hará en esa ocasión para la próxima París 2024, no se incluirá en la lista de aceptados. La ausencia del karate en las competencias es bastante polémica debido a que es el segundo arte marcial más practicado del mundo. El primero es el tecondo y el tercero es el judo, y ambos son olímpicos. O sea, si hay tecondo, si hay judo, pero no va a haber karate. ¿Y por qué no? Porque es lo mismo, ahorita vamos a ver las categorías, de pronto no hay suficientes países para competir en eso. O sea, ya la gente no quiere dar... O sea, hay más practicantes de tecondo y judo. Vea, increíble. El polo. El polo, ese es el que van sobre el caballo y dándole el palito. El polo ha estado en cinco ediciones de Juegos Olímpicos, 1900, 1908, 1920, 1924 y 1936, pero después fue eliminado del certamen. No sucedió lo mismo con otros deportes típicos como los saltos ecuestres o el adiestramiento. Por ejemplo, en el salto ecuestre o en el polo, ¿la medalla de oro se la gana el jinete o el caballo? ¿El jinete? Ok. Aunque el caballito tiene su medalla. Cierto, maricas, maricas, ¿cuánto tiempo han discriminado a los pobres caballitos? Me parece verdad, una marcha por la dignidad del caballo. Perfecto. El béisbol. Y eso que los caballos hacen muchos aportes a la gimnasia y por eso hay saltos sobre caballete. Es la cerveza. Continúe, Fred. Qué pena con la gente. El béisbol. Oiga, sí, porque es que el béisbol solamente se practica en Venezuela, Cuba, Barranquilla y Estados Unidos. Otro deporte que fue olímpico por un breve lapso, más precisamente entre Barcelona 1992 y Beijing 2008. Siguen las negociaciones para que el béisbol sea reinsertado en las pruebas. Por el momento volverá, estuvo en Tokio 2020, no se sabe por cuánto tiempo. ¿El rugby? El rugby, ah, ¿no es deporte olímpico? El deporte no olímpico más llamativo. Es uno de los casos más curiosos de los deportes no olímpicos, ya que en la edición de París 1900 fue el que más asistencia de público tuvo. También el rugby participó en los juegos de 1908, 1920 y 1924, pero desde entonces no ha sido aceptado para regresar. O sea, desde entonces está Invictus. Yo lo intento, pero... Otros deportes que no son olímpicos en la actualidad son el fútbol americano, el billar, el patinaje, el surf. Oye, el surf sí estuvo, ¿no? Sí, porque yo no vi ninguna competencia, pero vi la foto de un man que sí lo veo que parecía que estuviera volando. Sí. Que yo no sé cómo la tomaron, que se veía así como si estuviera levitando. Una locura, pero sí, el surf creo que participó. Oye, ¿y el futsal? O sea, el... El futsal, buena pregunta, porque... Tan raro, ¿no? No pensaría que tiene un buen... Marica, yo no tengo ni idea qué es el frontón. Frontón. ¿El frontón? Sí. Sí, es Ricardo Urrego, el presentador. ¿Por qué es el frontón? ¿Por qué es el frontón? No, marica, eso se fue a la mierda, la puta. O sea, sea serio, marica. ¡No! ¡Un momento, un momento! No se vayan, el capítulo aún no termina. Esto tan solo es una cortinilla durante la cual estamos tosiendo, estamos riéndonos, o simplemente nos estamos preguntando ahora con qué seguimos. Pero ya en un momento retomamos hasta que se acabe el café. Oye, ¿y me corcho que el frontón? Yo tampoco. ¿Algún experto de nuestros...? Sí. Malo, malo, tenemos un director técnico de frontón, porque siempre tenemos unos expertos. ¡No discrimine a los frontones de Colombia! Es más popular el Kiddish. ¡Ja, ja, 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 ja. Hay uno que llama la pelota vasca, dice acá el artículo. ¿No? La pelota vasca, sí, es, sí. ¿Cómo es que es la pelota vasca? Yo lo he escuchado... ¿Cómo es la pelota vasca? ¿Cómo es la pelota vasca? Ni idea. El sumo. Ah, bueno, el sumo. El sumo no es deporte olímpico. No. El patinaje. O sea, es donde más tenemos representaciones. El patinaje, ¿no? creo yo, no sé y no es deporte olímpico las carreras de botes de motor de botes de motor, bueno el críquet el críquet, ese es el que hay que también darle como si fuera un golf chiquito, ¿cierto? que hay que meterla en unos... y no es al golf el golf, ¿no es deporte olímpico? no señor ahora, tengo acá, ¿qué requisitos ha de cumplir un deporte para ser olímpico? a ver que sea practicado en el país organizador no es suficiente, ni tampoco que tenga miles de adeptos en todo el mundo tampoco basta con que recaude millones ni que tenga atletas de todas las edades los requisitos del Comité Olímpico Internacional para aprobar un deporte como olímpico son uno, está respaldado por una federación internacional además, está asociado esa asociación debe cumplir con las normativas de la carta olímpica y aplicar el código mundial de antidopaje la primera tiene 110 páginas en las que se conforman todas las reglas para las disciplinas, la organización de los juegos y los deportistas o sea, acogerse a la ley del Comité Olímpico Internacional tener una federación hay disciplinas en las que no regulan si la persona tiene open por ejemplo, en un torneo de dominó no se sabe si estando pavos ah, bueno, sí por ejemplo ay, marica, usted vio esa noticia que una jugadora de ajedrez quiso envenenar a otra no ¿no? no creo que era una rusa yo no sé era un evento de ajedrez quiso envenenarla sí, marica y ella entonces se ve ahí así en la cámara y como que le pone algo están las mesas ya hechas con los ajedreces y se ve entrando la vieja y ponele algo así donde se iba a sentar ella y la jugadora que se sentó que que se presume fue envenenada pues empezó a sentirse mal y no sé qué yo, marica pero las viejas son tremendas y uno que iba a pensar que la gente de ajedrez fuera así uno espera eso de los futbolistas sí, pero de ajedrez pero de ajedrez no, marica y le preguntando usted qué siente ay, no sé me dio algo en la torre dos ser ampliamente practicado claro que hay un mínimo para cumplir porque el deporte que aspira a ser olímpico que pretende mantener su estatus 75 países en 4 continentes de presencia deportiva masculina y 40 países en 3 continentes lo que se refiere a la participación femenina entonces 75 países cierto repartidos en los 5 continentes deben practicar ese deporte ok y en el caso femenino solo 40 países que me parece que debería ser 75 y 75 porque la igualdad de género así donde queda donde queda sí señor tanto que diciendo acá muy bien 3 cumplir con criterios específicos el comité olímpico internacional obliga a los deportes a cumplir ciertos códigos de ética igualdad de género financiación cobertura informativa edad de los deportistas y planes estratégicos porque hay ciertas pruebas que son hasta cierta edad ¿no? ok y todo deporte olímpico debe ser aprobado por votación un deporte puede presentarse como candidato a ser olímpico en varias ocasiones hasta recibir la aprobación para ello el consejo ejecutivo del COI o sea comité olímpico internacional tiene que votar con 3 años de anticipación con relación al siguiente juego olímpico ok o sea para que el breakdance estuviera aquí en París tuvieron que votar hace 3 años allá yo no sé quién fue el que dijo es que queremos que breakdance sea deporte olímpico y lo llevó a votación allá e hizo toda la gestión o sea ellos hicieron la gestión los breakdancistas tenemos que popularizar el tejo y el bolirrana pero tiene que ser tiene que haber tiene que haber 75 países que practiquen ese deporte en lo masculino y 40 en lo femenino en ese orden de ideas le tengo usted sabe dónde van a ser los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles sí señor le tengo los 5 deportes que van a ser incluidos en esa edición ¿cuáles son? vea entonces me imagino que cumplen los requisitos que usted acaba de enumerar primero hey béisbol ah vuelve el béisbol vuelve el béisbol acabamos de decir quién no estaba sí el béisbol y slash softball softball es como el béisbol pero que se tira medio sí como una pelota más grande más pesada más y como hay amiguis batealo algo así sí muy bien tenemos el cricket agua de puta de los que acabé de decir que no sí no pero pues pero igual no estaban sí no estaban exacto van a ser usted se identifica este que es muy curioso la cross la cross suena como como que me va a acosar mucho como que es carito ese deporte no sé qué tal no 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 la cross no es una marca de camisetas es como una de ropa deportiva cuál es esa no es esa la cross no aquí va ay no es cenora pero no era un chiste era una pregunta la cross la cross usted me lo pegó la cross es que llevan como una especie de palos y hay una mallita y entonces tienen que pasar la pelota ahí entre es un deporte de raqueta sí más o menos sí sí ok y mire el squash ay marica el squash el squash o sea usted ya puede practicar usted no dijo que usted practica sí señor me gusta el squash representaría no juega solo ¿cómo? usted representaría a Colombia en el squash yo creo que no no marica hay gente muy dura en eso y este no sé cuál es el quinto son cinco fútbol bandera fútbol bandera así dice aquí la nota una nota de cien fútbol bandera fútbol bandera sí no entiendo ¿cuál será ese? fútbol bandera sí así dice tal vez venga busquemos no sé qué será el fútbol bandera marica ya me dio curiosidad es que eso suena fútbol bandera busquemos a su majestad el fútbol fútbol bandera es jugar fútbol pero con las pintas de tatuada marica no sabemos qué es el fútbol bandera algo nos vamos a inventar pero bueno le voy a responder su majestad Wikipedia tiene la respuesta el fútbol bandera también conocido como tocho en México y flag fútbol en Estados Unidos es una modalidad de fútbol americano que se juega sin placajes obvio sin placajes hombre cuando usted le mete el placaje es donde todo se va para el carajo en lugar de tirar al suelo al jugador contrario el equipo defensor debe retirar uno de los dos banderines o pañuelos que se cuelgan a los lados de la cintura de sus rivales ya sos un cinturón dentro no lo puedo creer esto es un debe y el patinaje no madre pero lo que pasa es que en el mundo la gente los países no quieren practicar patinaje ¿qué hacemos si no quieren? necesitamos es una película que vuelva a popular el patinaje ¿saben qué puesto quedó Colombia? si Estados Unidos quedó de primera China de segundas ¿en cuál puesto quedó Colombia? ese lo sé no porque se van sabiendo sino porque me dió la tarea buscarlo ayer cuando acabó eso porque mi hija me lo preguntó quedamos en el puesto brillante 66 66 y antes de nosotros países latinoamericanos Brasil quedó de 20 marica mariputas brasileros nos ganaron consiguieron 20 medallas 20 medallas antes de nosotros está venga yo que Jamaica y mariputa tiene más medallas en el puesto 44 6 medallas Sudáfrica Tailandia Etiopía marica nos ganó Etiopía marica pero consolemonos nosotros le ganamos a Corea ay marica nos ganó Ecuador pues son 49 porque ellos ganaron una medalla de oro a un muchacho que hace marcha sí ese deporte porque camina es muy raro la marcha a mí no me gusta mucho no es cierto porque no como que quiere caminar pero quiere correr o sea como que como que esas ganas de ir al baño yo no sé como que corra bien es como correr apretando una cagada es feo algo así marica entonces marica Ecuador 5 medallas una de oro dos de plata dos de bronce y quedaron en el puesto 49 Argentina ganó uy una de oro una de plata y una de bronce y nos ganó Santa Lucía donde que a Santa Lucía Santa Lucía no es una islita es una isla de las antillas de esas de donde ganó la corredora una de 100 metros planos sí que por primera que yo vi el video que por primera vez ganaba una medalla olímpica el país Santa Lucía que todo el país tiene pues pucha tiene menos habitantes de los que tienen una localidad de Bogotá marica creo que hay más gente en ese edificio que que en Santa Lucía bueno ganó una de oro y una de plata solo dos medallas ganaron república dominicana y fue puta ganó una de oro dos de bronce y mire ustedes que se quejan guatemala y fue puta ganó guatemala sí marica de 60 quedó una de oro una de bronce nos ganó marruecos dominica paquizán lo que pasa es que tener una de oro lo posiciona uno más cierto claro nosotros no hay porque no tenemos ni una dorada exacto ok sí los que llevan hacen el conteo por las de oro ok por eso el número uno a mí por ejemplo voy a decir una vaina no es por ser odioso pero me sorprende por ejemplo si vio que hay un pentacampeón olímpico que es cubano sí señor o no dice madre allá en un país pues tan complejo y un pentacampeón no pero mire que los cubanos tienen buena representación deportiva siempre bueno vean los iberoamericanos los juegos del caribe marica los cubanos son duros porque siempre les prometen si tú ganas te puedes ir y no eso pasaba en muchos años marica claro se escapaban no volvían a Cuba ahorita también se voló una creo que como que ellos van con un brazalete de limpeca no creo que les amenazan de la familia o sea si no vuelven claro a ver maricos es muy inocente no ven los de Corea del Norte si no vuelven les fusilan la familia y para los de cierto país porque tengo dos colegas venezolanos que me han contado que que por hacer chistes de cierto gobierno ya los jodieron feo a uno le quitaron el pasaporte solamente por ser opositor de verdad no va a salir del país si no puede porque nos tenemos que ver y lo supe porque nos tenemos que ver en octubre en un festival internacional que vamos a estar y en el chat donde estamos los participantes de dicho festival nos escribió a contarnos que eso que por ser opositor le habían anulado el pasaporte los los de cierto país que colín yo le pregunto le tengo una pregunta Iván supongamos que usted es un deportista olímpico y supongamos mucho le vamos si vamos a suponer eso marica si dormir hasta tarde fuera deporte olímpico o hacer chistes bueno chistes y el comité olímpico internacional yo ahí me llevo me llevo fijo mínimo mi diploma y ustedes dijeron bueno Iván Marín va a competir en los juegos olímpicos de alguna ciudad si y resulta que este país es digamos tiene una dictadura le dicen bueno se va a representar a este país y usted puede ir y usted dice hijo de puta esta es mi oportunidad irme pero le dicen si no vuelve matamos a su familia o el triple pero su familia le dice vete no importa si no aproveche o sea que usted se haya es un logro mejor dicho que nosotros nos sacrificamos por usted usted se queda o se devuelve no no yo me devuelvo seguro si obviamente pues lo digo con toda la mano en el corazón básicamente porque sé que si digo lo contrario le van a contar a Lady amante el café y de la charla sin sentido pero interesantes entonces hasta que se acabe el café es tu lugar sumérgete en conversaciones estimulantes e inútiles y pierde el tiempo con nosotros eso sí con un aroma reconfrutante mientras compartimos contigo la pasión por el buen café bueno y finalmente llegamos a Colombia en el puesto 66 abajo de Armenia o sea se ha visto la bandera de Armenia que también quedaron de 66 no es lo contrario a la colombiana así la de nosotros es amarillo azul y rojo y la de Armenia es rojo azul y amarillo otros tonos de amarillo y azul pero es el no se me parece que también como que le jodimos la vida a Armenia del país de Armenia y abajo el 68 está Kirguistán Corea del Norte está más abajo que nosotros 68 Lituania la India hoy marica le ganamos a la India 5 de bronce y una de plata marica bueno y hay países que no ganaron ni mierda por eso el punto 84 para abajo aquí fue la gente de Andorra la gente de Angola de Antigua y Barbuda de Arabia Saudí de Aruba marica de Bahamas de Bangladesh que fueron los de Belis a gastar plata a acumular millas marica los de Bolivia los de Bolivia se presentaron a surf fino, fino estuvo fino estuvo fino estuvo fino es que ustedes no me ponen cuidado eso me va los de Urquina Faso no ganaron un culo y lo poder es que todos están en el mismo puesto 85 y el último país que pusieron fue a Zimbabue yo ya entendí ¿por qué? en orden alfabético la Z Zimbabue Yemen es anterior Vietnam Venezuela no ganaron ni una Uruguay no ganó un culo es acá en Tuvalu Turmequistán hay un país que llama Tuvalu sí pero eso suena a gomita no Tuvalu compra un Tuvalu y lleva dos Tuvalu marica marica ahorita no siempre echándonos a la gente en contra se lo juro que hay alguien de Tuvalu respeto para los de Tuvalu acabo de cagarme la gira por Tuvalu marica no nos van a contratar en Tuvalu se cayó esa plata no nos van a contratar en Tuvalu marica sí oiga venga usted vio algo que me llamó poderosamente la atención es que no solo unos atletas colombianos sino varios por ahí bien reseñados que hay varios atletas que han recibido inspiración de series de anime usted que tanto se burla de mis gustos yo no me burlo de sus gustos yo burlo de que a mí me gustan los muñequitos yo me burlo de usted de sus gustos no usted le puede gustar lo que quiera pero a mí me gusta burlarme de usted menos mal esa aclaración pero sí hay muchos deportistas que resulta que tienen una inspiración es en un personaje de anime y eso me parece muy bonito a mí como ñoño eso me parece muy hermoso no me di cuenta de quién de Goku exacto el caso con el que me hice consciente del asunto fue yo vi la competencia de Javis la ganadora de la medalla de plata en levantamiento de pesas yo vi la competencia de ella entonces seguí el paso a paso y luego de que ganó luego del podio la entrevistó Ricardo Rego el de Caracol y él le dice señala que ella tiene medias de One Piece identifica One Piece entonces me llamó poderosamente la atención primero que el periodista supiera que era One Piece y ella le contó eso que el love era para ella una inspiración el personaje por lo que persigue en la serie y me pareció muy bonito y ahí me puse a ver que hay varios deportistas que previo a la competición o hacen algún gesto de un personaje de una serie de anime en particular o algo entonces me parece muy bonito y así se burlen de mí pero es que en muchas series de anime hay personajes que realmente inspiran es como si poniéndolo en contexto los de mi generación se hubieran inspirado en creerse futbolistas a partir de Oliver Aton de Benji Price de Steve Huga pero me parece chévere no le veo ningún problema a eso creo que nuestra generación tiene tiene harto favoritismo por los dibujos animados y se nos nota no le veo nada de malo a eso y es que la gente nunca se ha dado cuenta pero en los anime somos niños reprimidos con poder adquisitivo por eso compramos hartas maricas frase tan poderosa somos niños reprimidos con poder adquisitivo la voy a anotar ya mismo porque somos niños reprimidos con poder adquisitivo que frase su otra Freddy Beltrán esa está poderosa oye marico se vio la entrevista de César Augusto Londoño a a la japonesita no César Augusto Londoño el periodista colombiano sí el de país de mierda Juka Kagami bonitziwa bonitziwa Juka versus rentería de la colombia de Colombia rentería hábleme algo de rentería estoy poniendo en práctica mi japonés rentería es japonés es japonés pero en japonés en japonés en japonés no César Augusto Londoño japonés es como Freddy Beltrán en inglés creo que he pasado menos vergüenza yo Juka dos combates él le traduce como si ella lo necesitara bien un segundo un segundo combate más difícil primero segundo más difícil más difícil primero 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 no eres en el mundo primera segunda tercera mundial número uno número uno número uno número uno sí número uno sí en Japón en Japón en Japón ¿dónde vives? Osaka Sapporo Tokio 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 ¿cuántos años? Tokio responderle ¿cómo estás? ¿cuántos años? 22 22 22 22 bueno felicitaciones congratulations congratulations gracias 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 no le de muy duro no 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 eh pues a mí me ha quedado bien César Augusto pero marica no a mí también me cae bien marica pero pero usted que piensa eso o sea yo sé que de pronto la intención de él era cómica ¿será? ¿será? no pero o sea pero no fue cómica fue incómoda no sí no es que es como cuando uno le habla a un gringo en español pero despacio jurando que él va a entender que uno va al botón y le dice yo quiero huevitos revueltos pero le digo una cosa Iván hoy en día para moverse en el mundo usted no necesita saber el idioma porque hoy en día usted gracias a Dios los teléfonos incluso hay tecnología para moverse en el mundo ahí si no son los teléfonos son otros aparatos que le traducen en el momento pero yo digo por ejemplo yo cuando fui a Rusia yo bajé una aplicación porque los rusos no hablan ni inglés ni español hablan ruso esos manes no son bilingües como otros países europeos y es más cuando se les hablaba en inglés se pegaban una ofendida horrible pero usted le ponía usted le habla al teléfono y él traduce en ruso ahí y él y después él vota la voz que usted le dijo o sea comunicarse no está difícil hoy en día marica o sea el teléfono le ayuda a usted al 100% para comunicarse en cualquier situación y en cualquier momento marica o sea no si de verdad o sea creo que era desaprovechar una medallista olímpica pienso yo que la o sea es cuando más la va a tener la oportunidad de entrevistarla ¿cierto? teniéndola ahí y o sea si se puso a payasear adrede pues yo digo pues no debió haberlo hecho hay otro momento o acoja a otra persona pero no a un deportista marica y una olímpica o sea una deportista olímpica que acaba de ganar una medalla que le pregunté eso al de la trola que hablamos la otra vez de la perdiga que tenía el pollón pero ¿cierto que sí? o sea y lo peor es que la la atleta estaba al lado de como de un traductor que hablaba en inglés pero si vio que eran unas frases sí o sea ¿cuántos años tienes? ya el man le dijo ¿cierto? sí ya congratulations le he hecho hue puta ¿cómo es que no sabe decir felicitaciones en inglés? yo lo sé esa marica y y eran como en inglés ok y además bueno ¿cuál era la pregunta de rentería? oiga sí ¿cierto? no le hice una pregunta completa o sea como ¿cómo le pareció la competidora colombiana? ¿cierto? sino hábleme de rentería marica o sea es como yo entrevistarlo usted venga hábleme de la comedia sí claro ¿pero qué quiere la comedia? ¿qué quiere saber? ver mi opinión cómo la vi si tuvo corta novela ¿de qué disciplina era? ay marica es que es un nombre halter halter algo no me acuerdo ¿la disciplina deportiva? sí ah ok halter no sé qué mierda ¿alterofilia? sí ah ok ¿por qué lo hice en inglés? ¿por qué no lo hice en español? no sé me acuerdo que lo leí pero no me acuerdo lo que ganó Urrutia ¿no? ah sí sí entonces sí ¿alterofilia? eso es como si le hubiera dicho ah es que yo vine aquí porque yo siempre he cubrido sus competencias no sé ¿usted qué piensa eso? no hay casos en los que por ejemplo no es por nada pero nosotros finalmente los comediantes somos muy laxos con eso porque somos comediantes finalmente quien nos escucha sabe que es mamando gallo pero si uno es como por ejemplo usted se acuerda cuando vino Hugh Jackman aquí a creo que fue a Neiva por los lados del Willa para algo de su marca de café sí señor un periodista que lo entrevistó un periodista le dice es que nomás así empezando la entrevista ya uno le da risa Mr. Wolverine Mr. Wolverine yo sé que pronto los colombianos tratamos de ser muy folclóricos ¿cierto? pero pero puede ser ofensivo ¿cierto? una cosa es escuchar a Tatodevia hablando de los de la culpa mamando gallo otra cosa es que uno lo fuera a poner a hablar frente a alguien ahora que vamos para ir a Estados Unidos que uno lo dejara hablar por nosotros ante el de inmigración o sea no o sea nos deportan pero digo yo una vez tuve que presentar un evento Ivancho y el dueño de la empresa era gringo sí y la idea era que lo iban a entrevistar en inglés y bueno yo tenía un tradutor y le iba diciendo las cosas pero yo le dije no yo me aprendí las preguntas y el traductor sirvió era para las respuestas del gringo y ya pero o sea esto fue un profesional sí marica pues era lo mínimo claro o sea los saludos no sé qué y ya hice las preguntas que me las memoricé el traductor pues tradujo las respuestas del mal porque hubo cosas que obviamente por su inglés no las cogía muy bien otras que sí se entendía chévere pero y traté de mamar gallo con la traducción que uno hace a veces que él dijo fa 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 y uno dice otra cosa y va me gallo con eso un poquito porque digo como el tono era comedia pero porque ellos querían que el tono fuera comedia pero yo a eso sí lo vi demasiado incómodo un comunicador me sentí mal o sea como que y además cómo iba como comediante o como periodista deportivo a lo bien o sea no él no es un influencer marica o sea que la cagó por ese zaraguzo london yo no me sabía eso ¿de qué? de esa entrevista no lo había visto marica qué incómodo yo sentí tan mal marica entrevistando a a la gente pero si yo fuera el man de Open English le propongo una una campaña de verdad marica ahí está el billete ahí está el billete bueno Ivancho ¿qué pasó? queda el momento de cierre se acabó este capítulo Fredy Beltrán tantas cosas que pasaron hola soy Lady Silva esa que siempre Iván menciona y cuenta todas sus incidencias y aunque nunca estoy en el podcast siempre soy presente hasta que se acabe el café bueno Iván yo no sé qué más curiosidades hubo de París 2024 que nos faltó hablar así a la no con seguridad hubo muchas cosas hubo porque ocurren demasiadas cosas en una justa deportiva como esta o en una cresta deportiva como dice hay muchas cosas por reseñar por ejemplo a mí me llamó poderosamente la atención usted sabía que no sé qué atleta se negó a competir contra un israelí por temas políticos ¿ah sí de verdad? hermano pues los atletas qué culpa tienen de lo que esté pasando entre los gobiernos todas esas vainas a mí me parecen unos radicalismos absurdos sinceramente pero cuando pero eso sí pero a mí yo sí estoy de acuerdo con sí sí claro marico porque es que no puede ser que allá en París estén haciendo las digamos todo el evento deportivo mientras les están tirando bombas en otro lado y aquí somos deportistas y somos solo amor tampoco porque lo van a tratar así la atletica no pero es que no lo trataron mal o sea que yo no quiera competir contra usted ¿qué es? eso no se suena el feo pues lo hace sentir mal pues si usted tiene una chica ahí que está dispuesta a darle su amor si usted le dice ay no porque es que tú eres sí no total yo soy así sí usted es un raica usted es un extremista o lo haría extremo ¿cómo? pues más con más ganas tengo ¿por qué voto por eso? algo así como una venganza así bien tremenda no no el punto es que quedaron muchos quedan muchos hay muchos pasajes muy interesantes de los Juegos Olímpicos pero ya aquí termina nuestro ciclo de cubrimiento ya el próximo capítulo será sobre otra cosa a ver será sobre otro tema es más ya tenemos tema dentro de cuatro años ¿no? así con Los Ángeles lo de Tom Cruise pero usted no dijo ¿le gustó lo de Tom Cruise? a mí sí me gustó no lo vio 62 años ese man bajándose como si nada por ese hijo de Mar del Rappel desde el estadio ¿qué altura puede ser una vaina de esas? una cosa impresionante yo a veces necesito ayuda para bajarme la cama pero marica Tom Cruise ya se acabadito y marica y lo peor era que yo no sé si fue que le echaron como una capa extra en la cara o algo así de Botox porque como que el viento no le pegaba yo no sé pero es cierto le tengo que dar las razones de verdad había un sí cierto que sí o sea ni siquiera el viento le pasaba ni nada eso porque se veía así quieto marica y inexpresivo la misión imposible fue para el que se le inyectó pero obviamente fue una chimba y después se le puede llamar cortometraje o algo el clip de promoción de cómo sale de ahí recorre París en la moto se sube al avión se lanza el paracaídas y ese plano cuando muestra cómo está o cómo va a estar el letrero de Hollywood en los próximos olímpicos con todos los aros eso es una chimba y yo sí le confieso algo y una vez se las canto ojalá el podcast aún exista aquí pero yo me sueño con poder ya que mi hijo está viviendo por allá en este momento espero poder ir a los Juegos Olímpicos París 2028 bueno Iván me parece París 2000 París 2000 qué pedazo de hueva a los Ángeles a los Ángeles 2028 si me gustaría hacer un cubrido hacer un cubrido por allá en París vamos a hacer un cubrido porque qué casualidad a mí me salió un nacido por acá si usted pudiera ir a los Olímpicos porque me imagino que obviamente eso debe tener un precio el entrar a cada deporte qué competición deportiva le gustaría ver o sea usted dijera puedo pagar una a qué le gustaría entrar a ver a mí me gustaría entrar a gimnasia en la gimnasia artística me gusta mucho esa disciplina marica es muy linda eso marica pero es que pasar de ahí al breakdance yo entraría al voleibol porque en un partido de voleibol dicen que puede llegar a durar hasta 3 horas entonces para que mi plata valga marica y voleibol de playa uy no porque es tan arrecho freddy pucha no marica bueno entonces no vaya yo si voy a hacer un cubrido de voleibol de playa ay perdón de voleibol pucha me la van a tener marica claro y hacer un cubrido huevón y llegar allá y llevar cosas colombianas como un cocido alguna mierda así todo conido venga yo cuando se la montó usted por algo lo dejo libre yo solo se la montó un ratico y ya después lo dejo y que más quiere bueno a lo que vinimos bueno freddy alguna conclusión de estos Juegos Olímpicos las conclusiones de estos Juegos Olímpicos es que valió la pena me parece que fue un evento bien hecho bien gracias a Dios todas las competencias las tuvimos acá en Colombia para verlas hubiera querido tener más tiempo para ver muchos más deportes para ponerle mucho más cuidado para ver todo el cubrido que hubo de los periodistas deportivos me parece que para el 2028 también tenemos que prepararnos ojalá algunos personajes hagan de aquí a cuatro años hagan un curso al menos de saludar en inglés y y ya si mi conclusión es que algunos tenemos que como César Augusto y yo hable al micrófono Maríbal que se empieza a patinar como si estuviera César Augusto y yo tenemos que pues encargarnos porque nosotros hicimos unas cagadas olímpicas queridos amigos tenemos malas noticias para ustedes hasta aquí llegó el podcast el mejor podcast de Colombia hasta que se acabe el café pero tranquilo porque la próxima semana volveremos con más con Iván Marín y con Frey Beltrán muchas gracias por acompañarnos esto es hasta que se acabe el café ¡Gracias!